un baile de manco, con un baile asi de con la ceja de blanco ese y un galón de todo yo tuve que es un tipo bastante un tipo de manco lo que es ya lo sabes echa un chino de refresco ahí un chino que tu quieras un chino vaya y que es que gata y que es que es y la cual de mi gata me voy a comprar acuérdate de gata tu sabes estamos la gente bacana de este lado asi con la que esta no du que bulla vamos a venir a seguir con la range de brillantes yo le eche algo a ver la gente haciendo una colaboración hola